¡Gran celebración del Rompe y Víspera! En honor a San Juan Bautista de Pomabamba A realizarse el domingo 18 de junio En el moderno complejo deportivo y de eventos sociales Copolo, Avenida Industrial 3197 Independencia Costado de Cenati y Mega Plaza Iniciaremos con la misa A realizarse en el mismo local a las 11 de la mañana Almuerzo ofrecido por los mayordomos 2023 Katy Cueva Diestra y Andrés Vallejo López La fiesta estará amenizada desde las 12 del mediodía Por el marco musical estable Instrumentales del Perú Conjuntos Fulchimaichi y Roncadoras con Chucanas Artistas invitados Chinita Cordillerana Nelly Torres Trujillo Marita Mesa Villavicencio Nieve Salvarado Luz Blanca Donata Pinedo Ángela Arias Trovador Recuaíno César Bolo Diestra Rodimar Diestra Holando Del Ande Carlitos Castillo Entre otros invitados Comparsas folclóricas Anacas de Pomabamba Guaridance de Pomabamba Negritos de Lucma Los elegantes guanquillas de Pomabamba Además Habrán platos típicos de Pomabamba Simultáneamente Se llevará a cabo El torneo relámpago de confraternidad Entre equipos de la provincia de Pomabamba Y el tradicional clásico Cañarí vs Convento Esperamos también Para celebrar El Día del Padre Habrá regalos Y sorpresas ¡No faltes! ¡No faltes!